¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues estamos con un nuevo video y oh vaya que ya está aquí la actualización 2.0.0 en Destiny 2, ya salió este martes pasado, ya estamos con un día con esta actualización y vaya que hay varias cosas que cambiaron, algunos errores que ya salieron, de hecho Boon ya nos había advertido que iban a estar un poco raras las cosas y bueno pues ya no nos espantamos, ¿no? Y bueno pues también yo quise hacer un video sobre lo que es los cambios de armadura, ya sea del hechicero, del cazador o el titán, ya lo había yo comentado en mi anterior video y ahora quiero sacar primero este casco que se llama el cráneo funesto de Hamkara, creo que lo dije bien o es Hamkara o Hamkara, algo así, es que lleva un H en medio y no sé cómo se pronuncia, bueno cualquiera de las dos formas, al menos una debe ser la correcta supongo y bueno, ¿qué es lo que hace este casco? o primero vamos a mencionar lo que hacía, cada vez que activabas bomba nova con el hechicero, tenías más resistencia de daño entrante mientras activabas la bomba nova y aparte cada vez que hacías bajas enemigas con esa bomba nova, se te subía un poco la energía de la super, se te recargaba, pero realmente se te subía un muy poquito o si tenías que matar bastantes enemigos para que se te regenerara y ahora con esta actualización que hubo, le modificaron un poco eso y vaya que la dejaron muy muy genial o por lo menos a mí me pareció muy estupendo, muy chidito, ya que antes yo mataba enemigos, lo quise probar el casco, de hecho yo lo quería utilizar y si eras más resistente cuando activabas la bomba pero matabas varios enemigos y casi no se te juntaba mucho la super, o sea casi no era nada, aunque mataras a varios no se te juntaba, pero ahora con esto que esta actualización vaya que ya cambió, ahora lo que hace es que cada vez que matas enemigos pues ya te da más energía de super y si es un enemigo con, como se dice, de rango mayor, es decir más difícil que tenga vida amarilla o naranja te va a dar mucho más super y ahora vamos a probarlo en protocolo, como pueden ver aventé aquí la bomba nova que es la que persigue, la más grande y vean como, con qué facilidad se me regeneró la super, yo creo que si hubiera un poquito menos, aún así me hubiera regenerado la super tengo como si fueran las botas del cazador, que sacas tu arco, tu flecha y vaya que se te regenera la super instantáneamente y aquí pasa lo mismo, solo que aquí si los matas, con la otra los puedes estar, saque, saca flecha pero es muy buena opción ahora con este casco, vean ya me aventé 2, 3 super seguidas aquí en protocolo, está muy bueno para estar limpiando, por si quieres estar haciendo bajas ayudar a tu equipo, les estás hace y hace orbes también, también le haces orbes, definitivamente que les haces orbes ahí ya saqué 7 orbes, 5 orbes y vaya que está muy bueno entonces vamos a hacer un pequeño análisis, aparte de estar aventando con la bomba la explosiva, la que persigue, también vamos a utilizar la otra, la que es continua vamos a probar cuánto se le puede hacer, más bien, no daño, sino matar a un solo enemigo por ejemplo de escudo me subió ese tanto de super, ya más o menos estamos tomando en cuenta vamos haciendo un pequeño análisis de qué tanto nos puede dar matar a un enemigo con esta super y vaya que maté un enemigo y si me dio un poquito, o sea nada más fue uno normal ahora vamos a probar con este caballero que tiene, pues creo que es un rango mayor al otro ya que este está más pesadito, yo lo siento así y miren, maté a este y automáticamente me terminó de dar la super obviamente que maté a algunos lacayos pero nada más con un enemigo fuerte y unos pequeños lacayos se me regeneró la super y con varios enemigos pequeños se te regenera la super muy rápidamente ya sea la bomba, ya sea cualquiera de las dos subclases de vacío la que persigue o la que tiene daño continuo cualquiera de las dos funciona muy bien con este casco, sinceramente ya depende de la situación de ustedes, ya saben que la bomba nova que la que persigue esa hace daño casi instantáneo, o sea todo el daño que va a generar lo hace rápidamente haz de cuenta que si hace un daño de 10, te lo hace, es un daño instantáneo de 10 puntos, digamos entonces la otra, la que es continua, esa te hace 16 de daño pero hace mucho más daño obviamente, pero se tarda más en el daño no es un daño instantáneo como lo podemos ver y bueno, también vamos a hacer aquí varios ejemplos que había también varios quiero hacer matar a un ogro gigante por ejemplo, es un enemigo de protocolo también se puede tomar como un enemigo de un jefe final de evento público o heroico especialmente vamos a ver que tanta super nos puede dar al matar a un enemigo de ellos y así ya tener en cuenta cuánta super nos puede dar como pueden ver me subió más de la mitad se mató a algunos pequeñitos tal vez pero sí me dio un buen sinceramente o sea yo creo que más o menos matar uno de estos te da la mitad de la super aproximadamente entonces está chidito eso está muy bueno para los protocolos también ahorita que ya no están los asaltos heroicos pueden intentarlo en las misiones principales que heroicas que ya están por ejemplo aquí hay varios ogros y dije pues vamos a aventarle una super a ver qué tanto pasa y de hecho ahí maté a tres, cuatro enemigos no, a tres ogros y se me regeneró la super había un caballero ahí pero no lo mató solamente lo dejó débil pero maté a tres ogros que estaban ahí y se me regeneró instantáneamente la super y bueno ahora vamos a hablar en el caso de crisol qué tanto sirvirá este casco en crisol pues ya lo probé una partida nada más con una partida pues me di cuenta de si hay potencial o no y sinceramente creo que pues no lo hay ¿por qué? porque maté a un enemigo con el casco y con la bomba nova y si sinceramente con un solo enemigo que maté pues me subió muy 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 poquito la super casi nada o sea es que lo del tamaño del pedazo de la granada más o menos entonces para crisol pues sinceramente no funciona mucho a menos que sea en modo caos y ahí en el modo caos pues ya saben que pues te haces más resistente cuando activas la super con ese casco y tal vez funcione un poquito más pero de ahí en fuera para crisol no creo que funcione mucho y como muchos de ustedes y para los que no pues les informo que la lista de juego de asaltos heroicos no se encuentra disponible hasta el 4 de septiembre ¿por qué les informo esto? y por qué para mí es un poquito importante porque ya saben que yo subo videos de jugando asaltos heroicos probando combos, probando armas, probando armaduras y bueno pues como no están vamos a hablar un poco de lo que para mí los voy a sustituir lo que son las misiones principales heroicas o si ya podemos jugar eso nos quitaron los asaltos heroicos de momento pero nos agregaron lo que son las misiones principales heroicas entonces vamos a probar ahí los cascos o bueno más bien dicho en esta ocasión vamos a probar el casco y vamos a estar probando las diferentes armaduras que también han cambiado con esta actualización y bueno vamos a hablar rápidamente de lo que es estas misiones principales heroicas que es lo que ha cambiado antes podíamos escoger misiones con Ikora íbamos a Ikora con la torre y podíamos escoger cualquiera de las misiones que ella tuviera disponible y así podíamos repetir las misiones de la campaña pues ahora es un poco diferente ahora vamos a destinos y ahí podemos seleccionar los que son las misiones principales heroicas y ya tienen un poco más de dificultad podemos escoger entre 3 a mí me parecieron que son 2 de nivel 260 y una de nivel 360 que es como si fuera el nivel aproximado de un asalto heroico entonces está muy bueno ahí para probar las armaduras para probar las armas y pasar un rato y ver que tan difícil está en este caso yo estuve probando una de 260 porque quería yo ver cómo estaban y si está un poquito sencillo está muy sencillo realmente pero está muy bueno para probar las armaduras y las armas también lo que he notado es que también pusieron los modificadores modificadores ya pusieron modificadores en estas misiones principales heroicas en este caso estaba el modificador de ¿cómo se llama? el de que se te regeneraba más rápido la granada se te regeneraba más rápido el golpe también estaba el daño solar estaba el daño de elemento en este caso fue solar yo creo que va a ir cambiando cada día porque pues son diarias entonces tiene que ir cambiando diariamente supongo ¿no? y bueno pues ya para terminar ya ya vamos a llegar al final de este video en resumen a mí me gustó mucho este casco realmente quedó muy padre yo creo que ya lo voy a empezar a utilizar más al igual también que quiero probar lo que son este casco que se llama San 14 del Titán que también ya cuando lo activas la cúpula y pasas dentro de la cúpula tus amigos y tú van a tener ya un escudo ya sea dentro o fuera de la cúpula entonces eso ya va a estar interesante para Crisol yo quiero probarlo en Crisol quiero trolear a la gente te imaginas que activas tu cúpula te sales te hacen tantito daño te vuelves a meter te vuelves a salir y ya tienes otra vez tu sobrescudo así se hacía antes en en Destiny 1 yo recuerdo yo utilizaba mucho eso era divertido trolear a la gente te agarrabas te metías se te ponía tu sobrescudo te salías te bajaban tantito y si lo llegabas a matar pues chido te volvías a meter a la cúpula y salías y otra vez tenías tu sobrescudo de verdad que estaba muy padre eso también quiero probar todas de hecho voy a probar todas las actualizaciones de las armas y las armaduras que le hicieron a los diferentes personajes y yo creo que las más las que se ven más interesantes son las que voy a subir a mi canal en este caso pues como mis hechiceros de mis favoritos subí primero el casco de hecho desde que vi la actualización yo quise probar esta este casco quise probarlo que tal y definitivamente no me dejó decepcionado realmente está está muy bueno y bueno pues espero les haya gustado este video compártanlo suscríbanse de verdad gracias por haberse quedado hasta el final bueno para los que se quedaron y para los que no pues también gracias por verlo aunque sea yo sé que se les haya servido un poquito y bueno yo me despido que tengan mucha suerte guardianes bye bye y